Saludos a los tiempos de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 24 de noviembre. El Club Deportivo Pozo Blanco buscará su victoria 500 en tercera división el próximo domingo en el Polideportivo Municipal a partir de las 12 del mediodía... ...frente al Conil Club de Fútbol. Se fundó en 1931, juega en el Estadio José Antonio Pérez Ureba de Césped Artificial, inaugurado en 1990 con capacidad para unos 2.000 espectadores. El equipo conileño ocupa la decimocuarta posición en la tabla con 11 puntos, uno por encima del descenso. De las 11 zonas disputadas ha ganado 3 encuentros, ha empatado 2 y ha perdido 6 con 10 goles a favor por 15 en contra. La pasada temporada terminó noveno con 40 puntos, los mismos que el Club Deportivo Pozo Blanco. Esta es su sexta temporada consecutiva en la última categoría del fútbol nacional, después de su retorno, la temporada 17-18, al quedar tercero en el grupo primero de la División de Honor. El equipo lo dirige Francisco Jesús Pérez Malía, como jugador lo hizo en equipos como el Racing Club, Jerez Club Deportivo Ecija y San Fernando... ...y como entrenador en el Jerez Deportivo Fútbol Club B. Presenta, entre otras, las novedades de los porteros Juanma, que llegó procedente del Antoniano, y Manu López del Rota. El defensa central Kevin del Jerez Club Deportivo. Los centrocampistas Lobo de la Lebrijana, Rivero del Atlético Antoniano, Tristán del San Josep y Carretero del Arco. Y los delanteros Galindo, Callegado del Boyullos y Calof del Caravaca. El máximo goleador del equipo, el extremo derecho de 25 años, Elías, con cuatro tantos. El Conil Club de Fútbol, viene de perder el pasado fin de semana, 2-4, frente al Club Deportivo Utrera. Imágenes que nos están sirviendo de soporte, que se adelantó en el marcador por mediación de Ale Rovira, en el minuto 24. El mismo Rovira, en el 32, haría el 0-2. Lobo acortaba distancia, el 3 de la segunda parte. Y el 1-3, lo haría Iván Romero en el 57, el 1-4. De nuevo, Álex Rovira en el 73. Y el 2-4 definitivo, Elías de penalti, en el 89. Como visitante, el Conil Club de Fútbol, suma cuatro puntos, Merced, a una victoria en Cartaya. 0-1 en la novena jornada y un empate a uno en Ayamonte, en la primera jornada de liga. Y ha perdido las otras tres salidas. 2-0 en Gerena, 2-1 en Ceuta y 3-0 en Córdoba. En el histórico de enfrentamientos entre Pozoalbenses y Conileño, desde la temporada 94-95 en tercera división, hay un total de cinco victorias con goleadas 6-1. La temporada 94-95, donde el equipo pozoalbense quedó campeón de liga. Tres empates y, ojo, cuatro derrotas. La última, la pasada temporada, donde los de Conil de la frontera dejaron al club deportivo Pozoalbense sin la posibilidad de jugar Copa. Popi, en el 64, hizo el gol en la trigésimo primera y última jornada de liga del grupo décimo de la tercera federación, partido diputado en el municipal pozoalbense, el pasado 23 de abril, ante unos 500 espectadores. El Conil Club de Fútbol terminó noveno, con 40 puntos, los mismos que el club deportivo Pozo Blanco. Y en el encuentro de la primera vuelta del campeonato, el Conil Club de Fútbol goleaba al club deportivo Pozo Blanco 4-1. A pesar de adelantarse en el marcador, el equipo pozoalbense, por mediación, de espinar en el minuto 3. Cuenca de penalti, en el 20, puso el empate en el marcador, con el que se llegó al descanso. En el 59, Cuenca haría el 2-1 y en el 78 repetiría. Con el tercero para los conileños, Popi, que luego marcaría en Pozo Blanco, hizo el 4-1 definitivo. Partido correspondiente a la decimoquinta jornada, el grupo décimo de la tercera federación, disputado en el Antonio Pérez Ureba de Conil de la Frontera, el pasado 18 de diciembre del 2022. Finalizaba la primera vuelta de la liga, con el Córdoba líder con 30 puntos. En ascenso directo, Atlético Antoniano, segundo 28, 26, Gerena, 25, Sevilla C, 24, Saler Puente Genil. En puestos de promoción de ascenso, el Club Deportivo Pozo Blanco estaba a las puertas, sexto con 23 y el Conil séptimo con 21. Ayer, como todos los jueves, estuvimos en el entrenamiento de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco En el Polideportivo Municipal hablamos de la última hora del Club Deportivo Pozo Blanco con el técnico Antonio Jesús Cobo, que podrá contar el domingo, y ojo, puede ser titular, la última incorporación del equipo pozoalvense. Vuelve a la que fue su casa durante dos temporadas, el defensa central, Manu Moya. Sí, Manu, está bien. Manu viene de entrenar toda la pretemporada, de jugar varios partidos con el cabecense, así que está perfectamente. Su incorporación, pues, únicamente era ya cuestión de que tuviese la carta de libertad del cabecense y en ese momento, pues, está claro que íbamos a incorporarlo. Ya lo habíamos hablado y también habíamos hablado con el cabecense y ya está. Era cuestión solamente de cuestiones administrativas, no era más. Y ya está con nosotros, está bien, está, bueno, viene de entrenar y de jugar, o sea que tampoco está notando mucho el ritmo que pueden tener los compañeros o demás. No, está perfectamente y es uno más. Y, hombre, eso le suma, pues, que es jugador de la casa, tal y como ha dicho el club en las redes sociales, que posiblemente el mejor sitio donde puede estar la gente de la casa es en su casa. Y yo creo que Manu aquí, pues, está bien y estará bien. Tiene muchas posibilidades de hasta salir de inicio, porque si miramos cómo estamos de centrales, con Iván Vela se pierde el partido por sanción, que acá que no parece que vaya a llegar. Desde que está en la plantilla está disponible. Y, hombre, esta semana, pues, las bajas que tenemos en la parte de atrás invitan a que lo tenga más fácil para jugar. Entre otras cosas, porque además encima, pues, en el puesto de central, ahora mismo, pues, no tenemos tampoco mucho más recambio, ¿no? Pero, bueno, son circunstancias de las semanas de competición y ahora, pues, en esta semana, por las lesiones y por las sanciones, pues, estamos un poquito más cortos en la parte de atrás. Pero, bueno, el resto también y yo creo que, además, el hecho de que esté Manu, pues, no hace que, bueno, que estemos tranquilos en ese aspecto, aunque, hombre, las bajas de Bambela y de Cacá, que estaban siendo habituales y estaban haciéndolo bien, está claro que, bueno, pues, que se tienen, que se notan y nuestra obligación es intentar que no se noten. Por terminar con el tema de enfermería, estamos un ratito ahí hablando también con Moli, está esperando los resultados a resonancia. ¿No parece que el Oji a Jota es muy claro que pueda llegar el domingo? No tiene nada especialmente grave, pero las rodillas son articulaciones muy complicadas para un futbolista y no vamos a arriesgarlo, está claro, vamos a ver, a esperar con tranquilidad en estos días, que es lo que tiene exactamente, y luego empezar, pues, a partir de ahí, que tenga una recuperación lo más correcta posible. Está claro que no, que si tuviésemos que esforzarlo, pues, intentaríamos recuperarlo de alguna manera, pero no está bien y hasta que no sepamos qué es lo que tiene, no vamos a esforzarlo. Se nos resiste esa victoria número 500 y yo creo que para el domingo, aparte de esa motivación, hay otra más. La temporada pasada, el Conil sumó los seis puntos en juego, 4-1, último partido de la primera vuelta del campeonato, aquí 0-1 y nos privó de la Copa, ¿no? Vamos a este Conil, que nos vamos a encontrar y, bueno, otra ocasión más, insisto, para seguir sumando y acercándose a los puestos nobles de la tabla clasificatoria. No viene bien clasificado el Conil, solo ha sumado cuatro puntos fuera de casa, pero son números solo, ¿no? A ver, yo creo que este Conil está ciertamente renovado respecto al que acabó el año pasado, ¿no? Creo que se ha rejuvenecido especialmente, que los fichajes que ha hecho algunos, bueno, pues no son jugadores que vienen del grupo 10, pero creo que están especialmente elegidos para lo que el míster quiere para su equipo. Creo que es un equipo especialmente reconocible, a pesar de que ha habido partidos los que no tienen nada que ver con el Conil del año pasado, en cuanto a solvencia, fuerza, un equipo duro, difícil de batir, ¿no? Sobre todo en su casa, que yo creo que todo el mundo sabe que Conil es una plaza muy difícil. Y este año, pues hay algunos resultados que hacen que, bueno, que si los comparamos con los del año pasado en ese sentido, pues no tenga mucho que ver con ese equipo. Sin embargo, creo que es un equipo que tiene un talento muy especial de gente muy joven y que cuando están en el campo haciendo las cosas bien, es un equipo que a mí, por lo que he visto, me gusta bastante. Creo que Óscar Oliva está haciendo un buen año, que es un hombre fundamental, que ya lo del año pasado y este más. Creo que José Mari, que ya el año pasado sorprendió muchísimo en el grupo, que era un chaval de allí, de Conil, y que, bueno, que parecía que era muy joven para debutar en tercera y demás y de dónde venía. Y el año pasado jugó mucho y está siendo también muy importante este año en el equipo. Creo que Tristán, el medio centro, que viene de jugar de la Liga de Gibraltar, pues también está siendo muy importante y que no, bueno, que el año pasado no estuvo aquí, pero está haciendo buenos partidos. Creo que el fichaje de Kevin, pues le da al equipo una solvencia atrás muy importante, porque es un central de nivel. Y luego en la parte de arriba, Carlos Cuenca ha sido uno de los mejores delanteros de este grupo en los últimos años, además del capitán y con muchos galones en el equipo ya. Creo que el Liga está muy bien, mejor que el año pasado. Y el fichaje de Calú y el de, bueno, el de, bueno, el de, o el de carretera, que son los que están jugando un poco más arriba, pues, bueno, pues son hombres que ya han hecho también algún gol y que, y que están haciendo buenas, que están haciendo buenas actuaciones, ¿no? Está claro que las bajas de Manu en la portería por la sanción, pues, la deben acusar, porque es el portero que estaba jugando prácticamente todos los partidos, si no todos. Pero creo también, por ejemplo, que el resultado de la última semana en Utrera era un poquito engañoso, porque se quedaron muy pronto con un jugador menos y además el portero. Y eso te obliga a hacer, en realidad, a hacer dos cambios. Uno es de la portería y otro es el otro jugador que tienes que quitar. O sea, que cuando te expusan al portero es algo un poquito más complicado que cuando te expusan a un jugador de campo. Y, evidentemente, pues, que tenía enfrente un gran equipo como el Utrera, ¿no? Entonces, yo creo que ese partido está muy condicionado por eso. Y no creo que ese resultado, no hay que tenerlo muy en cuenta respecto al con él de la última semana. Creo, por ejemplo, que el resultado de Cartagena, el 0-1 de la semana de antes, y más nosotros viendo esto en Cartagena, sabiendo que yo creo que es un resultado muy importante, en un campo muy complicado de tener como estaba el terreno de juego, que jugaron un partido muy parecido al que jugamos nosotros, que se decidió prácticamente en la última jugada del partido, en un balón parado, que era lo normal, que podía haber sido parecido si Valentín acierta, bueno, si Ángel no para el cabezazo de Valentín, hubiese sido un partido prácticamente calcado. Y que luego, después, en las últimas semanas, pues, venía de conseguir tres victorias, de conseguir dos victorias más. El inicio no fue bueno, se ha ido entonando, hasta este último partido contra Lutrera, que creo que es un partido condicionado por esa expulsión. Y eso es porque es un equipo joven con talento que le ha costado meterse en la competición y que luego, después, ha ido mejorando muchísimo. Y los resultados le han ido llegando. Entonces, evidentemente, es un equipo distinto al del año pasado, porque ha perdido jugadores, bueno, pues, con jugadores que llevaban mucho tiempo, que le daban a ese equipo, pues, una cierta identidad, pero que los fichajes que han llegado y que están jugando, cuando lo han cogido al aire de la competición, es un equipo que tiene mucho talento y que yo creo que va a estar más arriba de donde está. Siempre he tenido un equipo que ha estado en la parte media-alta y compitiendo muchas veces por arrancancharse al play-off. Y este año ha empezado mal, pero se ha entonado y está ya, pues, bueno, está practicando igual que nosotros. Entonces, seguro que va a ser un partido complicado, distinto. No sé si tendrá que ver con el del año pasado. No lo creo. Pero nosotros sí nos acordamos de ese partido. Y nos acordamos de ese último partido porque nos dejó un más sabor de boca, por lo menos a mí, acabar el año perdiendo sin poder jugar la Copa Rafa, ¿no? Aunque no era el objetivo del club, pero lo tuvimos en la mano. Y se nos capó en el último partido por la derrota frente al Colín, ¿no? Hombre, que no que tengamos una especie de hincha o revancha respecto al club y al equipo, pero que, bueno, que yo, por lo menos, a mí me sirve de motivación. Hablabas anteriormente del portero, Conil, Mosta Barea, Antonio Ángel. Pues... Los porteros ya saben a lo que se expone, ¿no? En principio no se contempla que haya como otro año alternancia. Ahora mismo Javi viene de dejar dos veces la puerta y a cero, ¿no? Entonces, está claro que cualquiera que... Los que estamos en el equipo y cualquiera que puede venir a ver los entrenamientos que están haciendo los tres porteros son espectaculares y se merecerían mucho más de lo que están obteniendo, ¿no? Pero ahora mismo, si tuviese que jugar alguno aparte de Javi es porque pasara algo extraño o porque realmente quisiéramos darle un premio porque se lo merece. Y ya lo hablamos hace dos semanas que las porterías a cero no son casualidades ni son culpa únicamente del portero que se pone en la portería. Yo pienso así. Yo le digo que la portería tienen que cuidarla entre todos porque el que está jugando tiene que estar durante la semana compitiendo y los porteros entrenan muchas veces solos, que compiten entre ellos. Y la competencia que tienen es sana y es buenísima y se ayuda. Y el trabajo de Javi está siendo espectacular con los tres. Pero, bueno, estoy seguro que tendrán minutos y cuando llegue estamos absolutamente convencidos de que lo van a hacer bien. Entrenador, si queda algo más de la actualidad del Club Deportivo Pozo Blanco. Hemos hablado de uno de los dos fichajes. Yo creo que hemos tenido esta semana. Luego la semana que viene hablaremos del segundo fichaje, ¿no? ¿Cuándo ya lo probamos? Sí. Muchas gracias. Intentaremos... Son fichajes que mejoran el club poquito a poco, pero que son importantes. Sí. ¿Todavía falta otro? Ese lo dejaremos para la semana siguiente. Vamos a pelearlo entre todos, a ver si es posible. Yo también voy a intentarlo y a apretar donde pueda, donde corresponda. Gracias. A vosotros. Tras la victoria cosechada el pasado fin de semana en Palenciana, el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Otocares Vilaplana recibe mañana a las 6 de la tarde en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda al Cabra Futsal. De la victoria del pasado fin de semana y de cómo se presenta el choque de mañana hablábamos en la noche de ayer con el entrenador pozalbense Juan Ángel Fernández. Yo pienso que el resultado es muy engañoso porque nosotros tuvimos muchas ocasiones, lo que pasa es que no fuimos capaces de meterla. Y luego nos vamos al descanso con el 1-1. A los primeros, digamos, entre el minuto 5 y el minuto 10 nos ponemos 3-1 ya, 1-3 en el marcador. Un par de minutos, como lo suele pasar en algunos partidos, nos entra la pájara, nos marcan dos goles, nos ponemos 3-3. Y luego, como me suele pasar, al final me la juego de 5 y en esta ocasión me salió bien, quedando 54 segundos por ahí, marcamos el gol y dejo 7. Y al final nos traemos la victoria a Pozo Blanco, que al final de cuentas es una pista complicada, mucha gente, el pabellón prácticamente lleno. Y luego la pista estaba, para mí, parecía un poquito sucia, la gente se escurría mucho y tal, pero bueno, lo importante son 3 puntos, está en nuestro casillero, así que a seguir funcionando. Una victoria que nos aupa a la cuarta posición, sobre todo que se rompe una dinámica de dos derrotas consecutivas. Yo pienso que para nosotros lo más importante era eso, cortar con las dos derrotas consecutivas que hemos tenido, para enfrentar ahora, digamos, lo que queda de año. Creo que son, entre comillas, son los rivales a lo mejor de la tabla baja y posiblemente a lo mejor tengamos muchas más opciones de sacar los 3 puntos que no con Santaella, ya como pasó que perdimos en el último segundo. Y como comenté la semana anterior con Doña Mencía, que es que, para mí, sin ver Villa de Río, que yo creo que Villa de Río es el mejor, pero quitando Villa de Río, Doña Mencía es el segundo mejor equipo de la competición, que al final de cuentas, por H o por B, nos ganaron aquí 1-4. Y que vuelvo a decir lo mismo, que yo creo que ahí tampoco se vio reflejado lo que pasó en el partido con el resultado, pero bueno, al final estabas con el casillero con 4 goles y ya está, no queda el más puerto de eso. Lo bonito de esto es que pierden una semana, vienen otras para recuperar, las hemos recuperado y ahora volvemos a casa a ver si podemos hacer jugarse por la noche de Fuertín y que se quede otros 3 puntos aquí. Para terminar con el partido del pasado fin de semana, marcó la última incorporación del equipo pozalobense, Carlito Gardía, que siempre ha hecho goles. Eso es muy bueno y además que yo lo he dicho y se lo he dicho a él y tal, y está trabajando muy bien, vamos, ya está 100% con el grupo, Carlito tiene una calidad inmensa, tiene un golpe espectacular, Zurdo, que solamente teníamos uno, que gracias a Dios ya tenemos dos con él, nos va a dar mucho, ya lo digo yo que nos va a dar mucho porque al final él también quiere, bueno, como los 17 que tenemos en plantilla, que quieren todo, pero a él de venir de última parece que se le ve que era un poquillo más de ganas que los demás, pero Carlito nos va a dar y vamos, y a él quiere aprender, quiere estar con nosotros, se siente a gusto, así que eso es lo más importante para nosotros. El sábado a las 6 de la tarde llega el equipo del Cabra Fuxal. El año pasado se ganó con caridad, pero cada partido es una historia y supongo que no tendrá nada que ver. ¿Qué sabemos de esta familia, Juan Ángel? Pues la verdad que, como tú has comentado, Javier, no tiene nada que ver los resultados del año pasado con los que puede ser este año, y lo único que sé es que creo que no han cambiado nada, porque estuve hablando con Rafa Cabrera, que era un antiguo compañero nuestro, y me han dicho, vamos, dicho por a él que lo único que ha cambiado fue la estrenadora que estaba el año pasado, se fue y se ha puesto en el traidor, los demás tienen los mismos jugadores que han echado, es más, creo recordar que me dijo que tenían 13 jugadores en plantilla, o 14, que no tenían una plantilla amplia, y ellos van a dar la guerra como la dan todos los años, y aquí buscaramos las armas para hacerle daño a nosotros, y si sale bien, perfecto, y si sale más, pues le daremos la enhorabuena a nuestro amigo Rafa, y ya está. Pero vamos, yo creo que va a ser un partido de toma y daca, como el de esta semana con Palenciana, y puede caer la balanza para cualquier lado, espero que caiga para nuestro. ¿Cómo está de gente para el sábado? Me sobran, Javier, la verdad, gracias a Dios. La alegría, ¿no? Ahora los problemas para el entrenador, benditos problemas. Ojalá vengan todos los problemas así, que la verdad que no tengo ningún lesionado, no tengo nada, no sé qué voy a hacer hoy, pero bueno, que gracias a Dios ni nadie puede, vamos, que los tengo todos disponibles, excepto ahora, por ejemplo, Díaz, que me ha escrito que no puede venir porque es tema de trabajo, pero bueno, que no está lesionado ni nada, que si pudiera venir porque no son cosas de trabajo, estaría aquí. Estamos hablando que es un equipo totalmente de trabajo, lo primero. Exactamente, además que lo tengo claro, igual que lo tengo claro, si hay algún muchacho que está estudiando, que gracias a Dios tengo, lo primero son los estudios y ya está, y si se tiene que quedar en casa estudiando, para mí es como si vienen a entrenar, así que lo demás... Estudiando, 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 igual que el otro que esté trabajando, que no esté de cachondés, pero quitando a Díaz, lo demás tengo todo, que tengo, si no recuerdo, más 16, a ver ahora cómo me manejo yo para llevarme los 12 que crea yo más oportunos el sábado y ya está. La cita es el sábado, a las 6 de la tarde llega el equipo de Cabras, tres puntos importantísimos para seguir ahí, en la zona noble de la tabla clasificatoria, no despegarse mucho. Es una edad muy importante, ya no solamente porque se quedan tres puntos, sino porque Villarrio y Apague Vámonos se enfrentan entre ellos, los dos es imposible que gane, para mí el mejor resultado sería un empate, y si ojalá se quede tener tres puntos aquí, pues ya le recorta un par de puntos a cada uno, y vamos a ver luego cómo se da, y como tú dices, Javier, las ligas no se ganan con los dos primeros, se ganan con los que tienen abajo, que son los que realmente luego en un partido que va con la motivación, digamos, no asequible, que va muy tranquilo, que esto lo vamos a ganar fácil, y son los que más se complican. Con los que van arriba, va a tope de motivación, hay veces que se da la suerte y gana, y otras veces que no da la suerte y pierde, pero yo digo que los partidos y la competición se basan en los partidos de que viene esta semana, como Cabra, como luego vamos a Luque, como cosas así, que es donde tiene que estar la liga y la competición. Vamos ahora con el calendario deportivo de este último fin de semana del mes 11. En primera red, el Córdoba Club de Fútbol recibe mañana a las 8 en el Nuevo Arcángel Alan Tequera Club Fútbol. Tercera federación, grupo décimo, décimo segunda jornada, un encuentro adelantado a la tarde de mañana sábado, a las 5 y media en el Polinario Sáler con Metis Puente Genil, agrupación deportiva Cartaya, el resto el domingo, a las 12 Coria Córdoba B, en el Polideportivo Municipal Club Deportivo Bozo Blanco, Conil Club de Fútbol, La Palma Jerez Club Deportivo, Utrera Sevilla C, Ayamonte Atlético Espeleño, y ya en jornada Vespertina, a las 5 Ciudad de Lucena, Gerena, Bollullos Cabecense, y Jerez Deportivo Fútbol Club, agrupación deportiva Ceuta B. Segunda andaluza, décima jornada, encuentro adelantado a la tarde de mañana sábado, los Califas Balompié Sporting de Beramejí, el resto el domingo, por la mañana Alcázar Palomera del Laranjo, y ya por la tarde Fray Albino Menciano, Colonia de Fuente de Palmera, Ciudad de Lucena B, Montemayor Atlético, Miralbaida, a las 5 y media, Apedén Montilla, Club Deportivo Peña Los Leones, y un cuarto de hora más tarde, Estadio de Fernan Núñez, Figueroa. Tercera andaluza cordobesa, Grupo 2, novena jornada, desde las 9 de la noche se está disputando en el campo municipal de Retamar del Viso, el encuentro entre la agrupación deportiva El Viso y el Club Deportivo Hinojosa, y a las 9 y cuarto dará comienzo el encuentro Cardeña Atlético-Villanueva del Duque, el resto de la jornada, el domingo a las 5 de la tarde, Pedroche-Peña-Royavé, en Cañete, Club Deportivo Dos Torres, Club Deportivo La Descarga, y en Alcalacejos, Club Deportivo Mojino, Club Deportivo Melaria, Descansa el Belalcázar. Las selecciones de Cádiz y de Sevilla jugarán la final de la Copa de Andalucía, de selecciones provinciales, la categoría sub-15, mañana a partir de las 10, en el campo Nuestra Señora del Carmen, de Hinojosa del Duque. Ambas selecciones llegan invictas a esta finalísima. La selección cordobesa, en la que milita la jugadora del pozoalbense Irene López, terminaba la fase de grupo la mañana de hoy, con victoria 2-1 frente a la selección granadina. Tampoco estará en la final en la categoría sub-17, la pozoalbense Miriam Rubio, la selección cordobesa que ganaba 2-1 a la granadina en la mañana de hoy. Granada y Sevilla jugarán la final de esta categoría, en Hinojosa del Duque, mañana a partir de las 12 y cuarto. La selección cordobesa terminaba la fase de grupo en la mañana de hoy, ganando por dos goles a uno a la selección de Granada. Fútbol Sala, segunda andaluza cordobesa, séptima jornada, un encuentro adelantado a la noche de hoy viernes, a las 9 y media, Bujalance-Santaella. Mañana sábado, a las 5, Miragenil Luque, a las 6, en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda, Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala, Autocara y Vilaplana Cabra Fútbol Sala. Y media hora más tarde, Atlético Villarrense apaga y vámonos. Y ya el domingo por la tarde, completan la jornada los encuentros San Marcos Peñarroya y Adeval Palenciana. Balonmano, Liga Regular, Grupo C, Primera Andaluza Senior Masculina, quinta jornada, las A.E.B. Maristas Málaga. Mañana a las 8, en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda, Guos Balomano Pozo Blanco, Club Balomano San Francisco de Asís Mijas. Y el domingo en la matinal, Balomano Mezquita, Valdepeñas de Jaén. Baloncesto Senior Provincial Masculino, mañana a las 9, en el pabellón municipal de Montoro, Club Baloncesto Bar El Gordo, Cliver Montoro, Fundación Pro de Promesa Baloncesto Pozo Blanco. Completan la jornada los encuentros Cabra, a Luisiana, Baloncesto Alto Guadalquivir, Montilla, Ciudad de Córdoba, Maristas Córdoba, LB Caterin, La Rambla, Encinarejo, Club Baloncesto Lucena Cruz Campo 00, Club Deportivo Salesianos. El campo de fútbol del Polideportivo Municipal, acoge mañana, la presentación, de todos los equipos, de la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco, para el curso futbolístico 23-24, sobre la 1 y cuarto de la tarde. Las pistas municipales de pádel de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, acoge mañana, el Campeonato Provincial por Equipo Absoluto y Veterano, desde las 9 de la mañana, con más de 1.500 euros en premios. La piscina cubierta de nuestra ciudad, acoge mañana, a partir de las 10, la jornada Natación y Senderismo Inclusivo en Jóvenes con Discapacidad, Concienciación del Deporte Adaptado. Una oportunidad para las personas con discapacidad y familiares, organizada por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba, Córdoba Inclusiva, con la colaboración del Club Fidias Deporte Adaptado de Córdoba y el Club Natación Pozo Blanco. El acto contará con la asistencia de María José Urbano, gerente de Córdoba Inclusiva, Esperanza Jaqueti, entrenadora del Club Fidias y miembro de la Junta Directiva de Córdoba Inclusiva y dos miembros del Club Natación Pozo Blanco. Numerosos atletas de Pozo Blanco y de la comarca de Los Pedroches se dan cita el próximo domingo en nuestra capital con motivo de la media maratón de Córdoba. Y también este fin de semana hay un doble desplazamiento del Club Sierra Norte de Córdoba hasta Antequera. Mañana sábado se celebra el Campeonato Andalucía Sub-12 de clubes en pista cubierta y el domingo en la categoría Sub-14. En ambos campeonatos, el Club Deportivo Sierra Norte de Córdoba que como saben engloban atletas del Club Atletismo Pozo Blanco-Ginés, Club Promoción Atlética Peña-Roya Pueblo Nuevo, el Club Atletismo Velarcázar y el Club Atletismo Tandem Runner de Hinojosa, además de atletas de otras localidades, presentará un equipo femenino que lo dará todo en la pista e intentará estar en lo más alto de la clasificación de ambos campeonatos. La actualidad del atletismo pozolvense, gracias como siempre a Antonio Redondo, responsable de redes sociales y jefe de prensa del Club Atletismo Pozo Blanco-Ginés. Puesto fin a nuestro tiempo dedicado al deporte en este viernes, el lunes volvemos a la misma hora, intentaremos traerles en imágenes lo que dé de sí deportivamente hablando para los las nuestras este fin de semana. Muchas gracias y muy buenas noches.